Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky. Bienvenida a un relleno de sobres de marzo. Un relleno más donde aquí yo expongo mi sistema de sobra y lo arreglo junto con ustedes. Este sistema de sobre es lo que yo hago todos los meses, estuvieron ustedes aquí o no estuvieron ustedes aquí. Es lo que hago mes a mes y lo que llevo haciendo por años ya, arreglar mi sistema de sobres. Entonces, vamos a organizarlo, voy mostrándoles mi presupuesto. Quiero decir algunas cositas, por si me estás viendo en diferido, de pronto si estás aquí y tienes las mismas preguntas súper bien, pero hay algo que quiero decir que me hacen muchísimos comentarios. Una de las cosas que me critican muchísimo, muchísimo en este tipo de videos es el tema de las cantidades. Quieren que yo les diga las cantidades, cuánto pongo en cada sobre, cuánto exactamente es mi presupuesto, cuánto es lo que yo utilizo en el sistema, cuánto dinero, o sea, cuánto, 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 cuánto. Es una duda que tienen muchísimo y es una duda que les voy a decir una cosita. Se van a quedar con la duda. Desde el momento en que yo inicié a hablar de finanzas personales, sobre todo en mi caso de que yo expongo de cierta forma mi finanza, porque yo lo que cuento aquí en este canal es mi proceso financiero, lo que he aprendido, lo que voy aprendiendo junto con ustedes en muchos casos. Y algo en lo que sí llevo mucho tiempo trabajando y lo tengo, pero súper, súper trabajado, es el tema del sistema de sobres. Puedo decir que mi especialidad es mi sistema de sobres. Pero yo recuerdo, sobre todo al inicio, cuando yo estaba empezando a aprender este sistema, había algo que a mí me causaba como angustia y era el tema de las cantidades. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba al momento que yo veía rellenos de sobres de otras personas? Yo me comparaba, comparaba las cantidades con las cantidades que yo tengo. Entonces, cuando yo le comencé a preguntar a ustedes si ustedes querían que yo hiciera mi sistema de sobres en vivo, porque yo no lo hacía en vivo, sino que hacía en Instagram un video cortito, solamente todo rapidito, y ustedes dijeron que sí, mi decisión fue no mostrar las cantidades. ¿Por qué? Porque no es necesario. Bajo ninguna circunstancia, por más de que lo hagan, que todas las youtubers que hacen este tipo de videos muestren las cantidades, bien por ellas. Me encanta, si a ustedes les molesta que yo no muestre las cantidades, no vean mis videos porque no los voy a mostrar. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque no es necesario. Las cantidades me dicen, no es para uno tener una guía. Tú no necesitas guiarte por el presupuesto de otra persona para saber cuánto es que tú tienes que utilizar. Porque tanto el presupuesto de salud, como el presupuesto de mercado, como cuánto se gastan en el arriendo, como cuánto se gastan en los servicios, que si cuánto se gastan en las cosas de los niños, son cosas muy personales porque dependen de absolutamente un montón de factores. No porque la niña esta espelucada de internet gasta, no sé, 100 mil pesos en luz, entonces yo también me tengo que gastar 100 mil pesos en luz. Que porque la niña esta se gana 5 millones de pesos en el mercado, entonces yo también me tengo que gastar 5 millones de pesos en el mercado. No, no es así. Entonces ahí es donde vienen las comparaciones y realmente el no mostrar mis cantidades es más una decisión que hice por ustedes. Para que ustedes, que están viendo este tipo de videos, que se distraen con ellos, que los toman como ejemplo, que los utilizan para aprender, no se estresen por el tema de las cantidades. Y poco a poco vayan aprendiendo que ustedes son las que tienen que poner, qué es lo que ponen en sobres y qué es lo que utilizan en efectivo. Es la introducción más larga de todos estos rellenos de sobres. Entonces, eso era algo que les quería decir porque en los últimos dos, en el último mes, y lo que pasa es que los videos estos de rellenos de sobres, para las que no sepan y de pronto no les interesa, son muy vistos realmente. Y yo recibo comentarios todavía de videos de hace dos años, del 2021, videos del año pasado, del 2023, del 2022, y últimamente ese ha sido un comentario muy recurrente, el tema de las cantidades, por eso se los traigo aquí. Entonces, ahora sí, no las aburro más. Gaby, totalmente, no me parece necesario conocer tus cantidades, uno debe conocer sus propios números. No es exacto, es que el sistema de sobres es personal, intransferible, lo mismo que las finanzas personales. Por eso se llaman personales, por eso se llaman personales. No es porque yo no quiera, no es porque se amara gente, no es porque tenga el misterio, porque, mi amor, yo soy una ama de casa, en una familia que vive con un solo ingreso. Créeme, que millonarios, millonarios, que yo te diga, mira, es que son los millones, no somos, pero igual no es necesario. Lo hago más por ustedes que por mí. De hecho, desde un principio, cuando yo inicié este canal, yo jamás pensé que iba a hacer este tipo de videos, ahora me encantan, pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar, ahora, me perdió aquí la cosa, se me perdió la cosa. Ahora sí ya. Perfecto, perfecto. Vamos a empezar. Aquí ya tengo el dinero separado por cantidades. Este es todo el dinero que yo saco. En efectivo es como que un 50%, vamos a ponerlo como un 40% de los, es un 40% de los dinero que yo utilizo en efectivo. Muchas de las cosas, creo que la mayoría sí se pagan digital, así que ya tengo aquí en efectivo y aquí están las babies. Aquí están todas las babies, todas las mías. Oye, si quieres saber cuántas agendas tengo, tengo estas. Estas son todas las agendas que utilizo. ¿Cuáles vamos a llenar? Estas tres. La de los gastos de la casa, la del mercado y la de los sinking funds. Estas son las tres que vamos a llenar. Vamos a ver. A devolvernos aquí a YouTube por si veo alguna cosita. Este. Y aquí están estas otras dos, que serían, esta es la de los retos de ahorro. ¿Sí se está viendo? Sí, esta es la de los retos de ahorro. Y esta es la que estoy utilizando ahora con el método de los seis jarrones. Miren, necesidades, diversión, educación, inversión, donaciones y esta, esta de ahorro que es la estoy haciendo digital. Lo estoy ahorrando con, esta es la estoy ahorrando digital. Lo estoy dejando ahí porque quiero abrir, quiero buscar qué voy a hacer con ese ahorro para que no se pierda. Así que lo tengo digital. Y aquí este es un nuevo sobre que le tengo que poner porque saqué una tarjeta de crédito. Entonces aquí voy poniendo lo que tengo que pagar. Ese cuento se los tengo que echar también. Listo. Entonces, vamos aquí. Les muestro una vez más como todas las... Ay, oigan, miren que tengo aquí el... Ay, yo siempre les muestro un montón de cosas que no les interesa. Les tengo aquí en mi... Este es mi... Mi tablero de sueños tengo mi máquina de coser. Que era una máquina de coser hace rato. Vamos con el presupuesto porque no está bien alto. Gracias. Mi querido y adorado presupuesto. Ok, ahí sí lo están viendo bien. Mi querido y adorado presupuesto. Donde esto no se mueve, esto no se mueve, sino hasta final de mes que lleno todas las cosas aquí. Aquí en el presupuesto, una vez más, todo lo que está en efectivo, todo lo que se paga digital. Y aquí me dan las cantidades que tengo que sacar. Por eso ya yo tengo claro, mi amor. Tengo claro que es lo que voy a tener. Así que, ¿con cuál empezamos? Empezamos con... ¿Cuál empezamos? Vamos a empezar con la de... la de la casa. Vamos a empezar con la de la casa. Clos, que hola, 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 que hermosa, muchas gracias, bienvenida. Lo que sirve es el sistema en sí, no la cantidad, exactamente. Pero se pone, se pone, no te quiero imaginar cómo se pone. Ay, ¿por qué verí esto? Vamos a sacar aquí. Esto es lo de mi hija. Vamos poniendo acá en sus ahorros. Y aquí enseguida. Miren, en este ahorro yo no les quiero contar cuánto ha servido. ¿Cuánto ha servido? 90K. Enseguida. Gastos extra. Acá quedó. Y siempre quedó un poquito. Salud. Este sí tiene sobre propio. No nos enfermamos este mes. Aparte, tengo un ahorro grandísimo para salud porque estoy haciéndome varios exámenes. Pero ese ya lo había sacado aquí. C6. Sobre de salud está que está a reventar. Ya está a reventar. Transporte, no quedó nada. Diversión, creo que tampoco quedó nada. mi mascota nada y aquí nada. Esto fue lo que quedó. Ahorita vemos qué hacemos con él. Nuevamente, cuéntenme. A mí me encanta el sistema de sobres así como lo tiene, pero a mí no me sirve. Igual, yo lo hago en digital en una app de notas y separar por categorías y tomo notas en mi rastro de gastos ahí mismo. Está súper bien. Ustedes saben que yo no satanizo absolutamente nada. Yo no digo que eso está mal absolutamente nada. La verdad es que yo utilizo el sistema de sobres porque es lo que me sirve a mí y me ha servido siempre. Y realmente a muchas personas que a pesar de que no utilizan casi efectivo sí se los recomiendo es por el tema de el rastreo de gastos porque no son conscientes de los gastos que están haciendo. pero sí pero sí realmente sí se están haciendo conscientes de sus gastos súper bien. Marzo. Miren para no desperdiciar el rastreador lo que hago es que paso una línea y utilizo marzo después pasar una línea abril y así. No uno por mes porque imagínate se desperdicia todo esto y no. gastos extra lo mismo acá voy a hacer esto en todo esto cada cuánto saco lo que me quedo en los sobres cada mes porque yo lleno yo lleno los sobres cada mes que tengo que poner aquí allá cada mes porque yo lleno los sobres cada mes si lo llenas cada semana y divides pues tu presupuesto por semana puedes sacarlo por semana pero si aún así tú estás haciendo tu sistema de sobres y lo haces por por mes igual pues lo sacas al mes marzo vamos aquí dos cuatro seis vamos a ver qué tal si no me toca cambiar lo hago así por la devaluación del peso soy de argentina porque tengo muchos pagos en digital y porque prefiero dejar el dinero en el fondo común de inversión entonces está bien está súper bien no se estresen por eso y más que todo en una economía con la argentina o sea créanme que yo yo les voy a decir una cosa cuánto es aquí yo les voy a decir una cosa algo que me gusta me gustaría conocer a fondo es la economía argentina me causa tanta curiosidad cómo funciona y cómo se manejan allá con el día a día y eso que yo tengo mi cuñado vive allá hace 16 años prácticamente y y mis mis compadres por así si son mis compadres viven allá también hace como tres años y yo todavía no logro entender cómo se manejan o sea una cosa que necesito que me den una clase un tutorial y qué más cuéntenme pueden irme haciendo preguntas que yo aquí dentro de mi de mi de mi de mi entretención les puedo ir contestando ok ya me había equivocado aquí yo le había cambiado las cantidades a mi perrita y ahora es un poquito más si la verdad es que a mí si me sirve mucho mi sistema de sobres así en así en efectivo muchas cosas la mayoría como les digo yo las utilizo vamos a cambiar un billete aquí que tengo un cambio acá la mayoría de las cosas yo las utilizo en digital pero todo lo que son estos gastos cuántas categorías manejo ahorita contamos no sé creo que ocho y seis en 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 el mercado ahorita contamos que vine yo a hacer aquí se me olvidó que vine a este sobre entonces ahora sí ya ahorita contamos y te digo este 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 parece un desastre y sí puede serlo te recomiendo que mires algunas revistas que hace Javier Mille algunas entrevistas él es economista y explica el porqué de la decadencia de nuestro país es interesante escucharlo yo lo estaba escuchando ahí poco a poco pero creo que más que la parte como económica que eso sí lo logro entender el porqué de la inflación es el cómo se maneja el día a día una persona del común con esa inflación tan grande o sea eso me porque yo nunca he vivido eso entonces sí me causa cosas ese manejo que tienen para eso vamos a ver cuántas categorías tengo una dos tres cuatro cinco seis y siete este es de mi hija gastos extras que son por alguna eventualidad pequeña en la casa salud transporte diversión esta es mi mascota y esta no es una categoría como tal estas son cosas que tengo que pagar en efectivo pero son solamente un solo pago no son así como por ejemplo diversión que un día saco para esto otro día saco para esto sino que esto es un solo pago entonces no vale la pena ponerlo como en sobres diferentes entonces pongo todo en un solo sobre entonces siete aquí y acá una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho una dos tres cuatro cinco seis dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho tengo ocho aquí pensé que eran seis no sé por qué locas mías lo que eran mías entonces vamos a sacar aquí el dinero este sí todo el dinero se va para el mismo lado por así decirlo este es el del mercado creo que aquí si no quedó nada aquí si no este estoy segura que no quedó nada ya tengo que cambiar esos esos estos anunos estos cositos ya no me gustan este lo divido este está el semana uno sé que aquí no hay nada porque aquí está en cero cero aquí si queda aquí me faltó poner aquí me faltó escribir ahorita escribo para que vaya a aquí si sé que quedó listo vamos con este antes de eso voy a quiero cambiar quiero aprovechar para cambiar para cambiar de billetes aquí 20 y 30 50 les vamos a cambiar 50 y aquí a poner aquí para tener un poquito más de sencillo y aquí hay 20 entonces vamos a cambiar 20 para tener un poquito más de sencillo porque si no entonces esto ahorita les cuento que hago con esto entonces yo acá tengo también esto dividido por categorías allá les voy a mostrar miren que acá yo tengo otro archivo donde también divido todo por categorías entonces aquí va quedando mensual que es el presupuesto mensual cuánto voy gastando y cuánto va quedando de ese mismo presupuesto y aquí voy anotando todo para tener un control y ese lo tengo digital y lo tengo aquí en los rastreadores porque demasiado rastreo sí porque si no se me olvida soy un desastre y después no sé qué tengo o sea no sé qué cuánto tengo que poner en cada oigan yo supuestamente hago estos vídeos para después hacerlos cortos y me demoro tanto hablando que después me es difícil editarlo después después me es difícil editarlo tu canal fue el tercero que encontré aquí en youtube cuando yo empecé a informarme para mejorar para mejorar tus finanzas ¿cuáles fueron los primeros? oigan escríbanme en los comentarios que otros youtubers de finanzas personales ustedes siguen a quién más para ver si coinciden para ver si fueron los mismos o ya hay otros de los que yo seguía en su momento yo ahora trato de no seguir personas que tengan contenido parecido al mío ¿por qué? porque soy pésima 100 200 porque comienzo a compararme comienzo a comparar contenido y pues obviamente no tengo por qué estar comparando contenido entonces ay mira están haciendo esto entonces yo también lo voy a hacer pero entonces va como que no va acorde con lo que a mí me gusta hacer entonces comienzo a compararme entonces trato de ver inversiones más que de ahorro más de inversiones de aprender a invertir que ya es como ese ese es ese otro nivel en el que estoy en este momento solamente a ti porque la mayoría son hombres hablando de cosas de cosas grandes y aquí y hablando de cosas grandes que algunas veces ni siquiera tienen porque me pasó mira que eso que estás diciendo tú de que la mayoría son hombres fue una de las razones por las cuales quise crear contenido porque yo no me sentía identificada con algunos de esos de esos personajes que me que me estaban hablando entonces yo sentía que como que no me sentía ninguna identificación y si la información está bien y todo no quiere decir que por eso la identificación que por eso su información esté mal pero como que no conectaba soy nueva en esto me encantan los tuyos muchas gracias bienvenida no sé si has visto pero dentro del canal tengo una lista de reproducción solamente de de sistema de sobres y ahí lo voy explicando todo bebé todito todo ves ahora quedé con demasiado sencillo cosas que pasan y que el primero que te dije fue reto de ahorro de la máquina de coser ay pero ese fue ahorita o sea tú me encontraste fue ahorita porque ese de los retos de ahorro yo lo hice que como a mitad de de febrero por ahí no como a mitad de febrero como a mitad de febrero fue que yo hice eso ahorita voy poniendo 30 que write y finanzas es una así write y finanzas yo a write y finanzas si la escuché si la escuché de write y finanzas ahora me gusta ver cuando hace explicaciones de cosas como muy puntuales cuando hace como resúmenes de libros más bien cuando hace resúmenes de libros me encanta me fascinan sus resúmenes de libros por la forma como ella los explica así como con dibujitos y haciendo me fascina me encanta la amo listo hemos terminado con esta ahora vamos con los que son ahorros sí es cuando te digo que soy nueva es porque soy nueva pero sí nuevísima lo cual no es nada malo sino que realmente sí acabaste de llegar ropa ropa efectivo este efectivo este de aquí fondo de emergencias 400k y creo que listo ahora aquí si ven esto fue lo que quedó esto fue lo que quedó de de todo o sea esto fue lo que quedó esto ya es aparte esto fue de lo que quedó de la vez pasada pero que tengo que tiene su destino esto fue lo que quedó de todo lo de entre el mercado entre las cosas de la casa esto es lo que yo hago yo tengo este sobre que se llama casa aquí voy componiendo cosas y para qué me sirve este sobre para cualquier cosa cualquier arreglo que es como un mini fondo de emergencias pero ya no para cosas grandes sino para cositas que necesitan en la casa si quiero algo se daño y tengo que sacarlo lo saco de aquí entonces esto yo lo pongo acá qué pasa estoy haciendo también otros retos de ahorro entonces no estaría mal apartar una parte para retos de ahorro y otra parte para acá entonces eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer y voy a volver a cambiar voy a pasar para acá esto voy a pasar para acá para poder cuánto hay aquí hay 50 y aquí hay otro 50 entonces vamos a poner 55 nada voy a poner 50 acá y el resto para los retos 50 70 vamos a poner 70 acá ya he dicho 70 acá o 60 cuánto pongo no sé vamos a poner 60 para ir adelantando de a poquito ya en los retos vamos a poner 60 acá y aquí estamos en qué esto es de febrero esto esto de febrero y acá en los retos de ahorro pongo el resto aquí está retos de ahorro y acá pongo el resto aquí tengo dinerillo para los retos pero esto lo lleno en otro video y tengo aquí las monedas también para los retos de ahorro y listo eso fue todo siento que me demoró un montón más de lo normal pero bueno entonces cómo están voy a hacer esta toma porque esta toma siempre me sirve para el final de los reels donde ya las muestro todas que están llenas y si tengo que pensar en los reels y en los shorts y en los tiktoks y en todas las cosas entonces ahora si cuéntenme tienen alguna pregunta alguna duda les quedó algo que las puede ayudar aquí mientras tanto igual he visto muchos vídeos de otros pero el reto de ahorros fue el primero también veo a reti finanzas y una chica española a mil a mil amics no sé vamos a buscarla a que otros youtubers como del estilo mío ve eso es para que ustedes me cuenten porque yo puedo buscar aquí qué es lo que ustedes ven jajaja youtube tú me 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 información como como se llama a mi a mi la a mila hay si finanzas familiares aquí está es el mismo tipo que hacen los como este tipo de videos ya la vi ya la vi oigan sabes que saben que les recomiendo está pasando un helicóptero saben que les recomiendo si están empezando si están en la mitad o o bueno se están pasando uno dos tres helicópteros oh my god tres helicópteros algo que yo les recomiendo mucho aunque a veces es difícil entiendo que es difícil de encontrar son puede que sea este tipo de videos si les interesa el sistema de sobres pero en la moneda de ustedes o sea en la moneda de su país ese sí puedo entender que sea un poquito difícil pero también algo que les recomiendo que no solamente vean videos de cómo organizar tus finanzas sino que comiencen a ver videos de personas que hayan logrado algo que ustedes quieran y preferiblemente que se parezcan en algo a ustedes no importa si son hombres o mujeres por ejemplo a mí me gusta mucho ver a mí me gusta mucho ver contenido de personas que son de aquí mismo de Colombia porque siempre tenemos esa percepción de que si estás dentro de tu país no puedes lograr nada sobre todo los que vivimos en Latinoamérica en economías muy inestables entonces comiencen a ver videos de ese tipo comiencen a buscar no sé es que no ni siquiera son millonarios colombianos porque es que no tiene que ser ni siquiera millonarios si de pronto tienen un emprendimiento y ustedes quieren ser emprendedoras busquen ese tipo de contenido que cosa en común que he visto en todos o sea todas las personas que yo sigo que tienen medianamente la vida que a mí me gustaría tener no necesariamente no es que Trump no es que Kim Kardashian yo no estoy hablando de ese hasta allá sino de gente un poquito más del común del común por así decirlo entonces espero que tengan más o menos la vida que ustedes quieren porque se los digo porque a veces nosotros buscamos a inspirarnos y toda esa inspiración que encontramos tanto en redes sociales y eso viene como de que Oprah que Kim Kardashian que Jennifer López que Shakira y pues son economías que no están ni medianamente parecidas a la de nosotros no quiere decir que no se pueda lograr sino que lo vemos muy lejano una cosa de yo quiero eso pero eso es tanto que de pronto lo veo muy lejano y a veces cuando estamos empezando no alcanzamos a dimensionar que el dinero no importa la cantidad es algo que sí se puede lograr no sé si me estoy haciendo entender y que aprendí del ahorro el presupuesto de robin organización de ahorro incrementa tu cartera incrementa tu cartera si lo he visto estilo de ahorro mc ahorrando junto con mari estos son algunos yo creo que toda esa lista es la que me sale a en el youtube estudio creo que casi todos el presupuesto con robin es organización de ahorro si el ahorrando junto con mari también lo había escuchado pero es que lo que pasa con ella es lo que les digo yo ellas no las veo no porque hay que mala gente y no sé que sino por eso es más a veces yo lo que hago es en ese tipo de ese tipo de videos es que los pongo y los dejo correr para que les cuenten las horas de visualización pero no necesariamente los veo y bueno eso es todo eso es todo por este relleno de sobras me demoré un poquito más porque lo hice diferente creo que a veces creo que saco todo primero y después lo hice un poquito diferente me demoré un poquito más pero también con la introducción ahí nos demoramos eso es todo muchísimas gracias por estar aquí en un relleno de sobres más que tengo que decirles que tengo que anunciar me prometí que lo iba a anunciar siempre pueden hacer si quieren apoyar el canal de una u otra forma pueden hacerlo por medio de la membresía que ahí donde está al lado del suscribirse que ustedes ya están suscritas obviamente tropicales y las bellezas VIP cada una tiene sus beneficios así que si lo quieres hacer si lo puedes hacer entonces muchísimas gracias si no no pasa absolutamente nada muchísimas gracias por verme si tienes alguna pregunta alguna duda directamente de tu presupuesto si quieres que yo te ayude de alguna forma también te voy a dejar el link en la descripción de las asesorías para que trabajemos uno a uno en ese presupuesto mi amor y puedas arrancar eso es todo también le dejo el link de los productos que tengo disponibles el presupuesto máster este que yo uso se los voy a dejar ahí también también tengo rastreadores retos de ahorro todo eso se los voy a dejar en la cajita de descripción muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en otro mes en un relleno de sobres más les mando un beso gigante adiós